Hola, yo soy la profesora Victoria Reyes, Miss Vicky, como me llaman los niños. Estamos con el profesor Nicolás, hacemos la clase de Switch, de orientación, de los cursos de primero básico hasta segundo medio. Yo personalmente trabajo con los niños desde quinto a segundo medio. ¿Qué temas trabajamos? Aunque los papás, la mamá se pueden preguntar de qué es el Switch, ¿ok? ¿Qué trabajamos en Switch? En Switch, por ejemplo, trabajamos en diferentes temas. Ahora hemos estado trabajando, por ejemplo, sobre la objetiva. Y los niños han reconocido sus propias habilidades, les ha encantado escuchar a su compañera las habilidades que los otros ven en sí. En sí, ¿ok? Hemos conversado temas malóricos, por ejemplo, del respeto, la importancia de escucharnos. Hemos hecho juegos, juegos muy simples, donde a los niños les permite interactuar entre ellos y luego coleccionamos de los objetivos de ese juego. Han nombrado, repito, por ejemplo, el respetarnos, el escucharnos, el valorar la opinión del otro. Son algunos de los comentarios que he escuchado de algunos niños y niñas de los diferentes juegos que hacemos. Decirles que lo más importante es que a ellos les gustan. Les gusta la clase de orientación, les gusta participar. Hemos tenido clases fuera, en el patio, otras clases las hemos tenido aquí en el comedor y otras clases también las hacemos en la sala de teatro. Lo que tengo sumamente claro es que les gustan las clases de escucha. Eso. Chau, chau. Gracias.